Hola, hola, yo soy Kailin Milian y conmigo llegó el momento más positivo de toda la semana. De nuevo te doy la bienvenida a Minutos Positivos, ese espacio donde te cuento las mejores noticias de los últimos días. En la cosecha también se recuerda la siembra. El cantante mexicano Cristian Nodales, noticia por haber cumplido una promesa que hizo en su infancia cuando empezaba a soñar apenas con ser un famoso cantante. Y me emociona demasiado contar esta noticia porque es preciosa. Resulta que Cristian cursaba el sexto grado del colegio y le prometió a su profesor de música regalarle un carro cuando llegara a ser famoso y como lo prometido es deuda, 11 años después el artista mexicano le obsequió una camioneta valorada en aproximadamente 45 mil dólares a su maestro Francisco Javier Gutiérrez Sierra. No se trata de prometer, señores, sino de cumplir. Grande Cristian, un ejemplo de que no debemos olvidar a quienes nos ayudaron a crecer. Se está realizando la primera campaña de vacunación en el mundo contra la hepatitis E. En Sudán del Sur esta enfermedad es una verdadera amenaza mortal para su población, en especial para las mujeres embarazadas, por lo que esta vacunación ha devuelto la esperanza de vida a sus habitantes. De inicio esta campaña se está realizando principalmente en los campos para personas desplazadas, ya que es la parte de la población más vulnerable a esta enfermedad, pero definitivamente este es el inicio de un gran cambio. Increíble noticia en el mundo animal. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza descubrió que hay un 40% más de tigres salvajes en el mundo de lo que se conocía. En 2015 se estimaba que existían unos 3.726, pero recientemente en un nuevo conteo se estimó que son aproximadamente 5.578, y aunque los expertos revelan que esta especie sigue en la lista de animales en peligro de extinción, queremos, queremos seguir celebrando que de a poco los tigres salvajes se van reproduciendo cada vez más. Aunque Netflix perdió suscriptores, no todo es malo para la plataforma. El año 2022 no ha sido positivo en el número de suscriptores para Netflix, pues en el primer trimestre del año perdieron 200.000 usuarios, y en el segundo trimestre se han ido de la plataforma más de un millón de clientes. No sé si tenga que ver con qué sacaron a Betty la Fea. Sin embargo, aunque suene como una triste noticia, la verdad es que Netflix esperaba perder hasta 2 millones de suscriptores, pero a través de algunas estrategias lograron reducir casi a la mitad esta cifra. Además, próximos estrenos en la plataforma hacen que los expertos estimen que en el mes de septiembre se recupere ese millón perdido. Por otro lado, y aunque suene contradictorio, sus ganancias han crecido hasta un 9%. El costo actual de Netflix es de 7.970 millones de dólares. Así que si escuchas por ahí que Netflix está viniendo abajo, ya sabes que están mucho mejor de lo que ellos mismos esperaban. Se hizo justicia para Ricky Martin. El cantante puertorriqueño fue noticia durante los últimos días, luego de que su sobrino lo denunciara por violencia doméstica y por incesto, ya que alegaba que mantuvieron una relación y que al querer terminarla, su tío comenzó a acosarlo. Fue todo un escándalo. El mundo entero tenía pánico de que Ricky resultara siendo culpable, ya que además de que se hablaba de una posible condena de hasta 50 años de cárcel, yo creo que también lo que pasaba es que todos queremos y admiramos tanto a Ricky que no queríamos decepcionarnos de él. Afortunadamente, todo este escándalo está llegando a su fin y el mismo sobrino retiró la demanda. Incluso su otro tío, Eric Martin, declaró que el joven sufre de problemas mentales y por esta razón formuló la demanda. El cantante, después de estar varios días en silencio, por fin se comunicó con el público y esto fue lo que dijo. Tengo casi cuatro décadas trabajando en los escenarios, en el ojo público y nunca, nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las últimas dos semanas. Fui víctima de la mentira. Desafortunadamente, el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales. Lo único que le deseo es lo mejor y que encuentre la luz. La mentira hace mucho daño. Me hizo mucho daño a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, a toda mi familia. No me pude defender antes porque hay un proceso que yo tenía que seguir donde se me exigía estar en silencio hasta yo poder desahogarme frente a un juez. Y así fue. Hoy me toca sanar porque estoy muy, muy, muy dolido. Voy a encontrar calma, voy a encontrar el silencio necesario para volver a ver la luz al final del camino como siempre lo hice. Muchas gracias a todos aquellos fans incondicionales que siempre me enviaron mensajes de amor y mensajes positivos. Insisto, hay un Dios que... que premia a aquel que se enfoca y vive en la verdad. Mucho amor. Y así es como demostró que Ricky solo es culpable de ser un gran artista. Y ya llegamos al final de los minutos positivos. Sin embargo, la invitación es a que te mantengas atento a las pantallas de Océano TV porque muy pronto viene una próxima edición de Buenas Noticias. Yo soy Kaylin Miliani, esto es Océano TV y a ti te agradezco, te abrazo y te felicito por quedarte a contagiarte con lo bueno que nos pasa. Chao, chao. 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 Chao.